¡Tengo un chisme! Encontré una costra en el pantalón también. Gracias a calamardo guapo, encontramos en el verde pálido. Ignora el pelo de la maguey. Por más que aspiro todos los días, hay pelos de gato. Pero no importa, hay que ayudar a los animales. Recuérdalo, vamos a quitarla. Está bien suave. ¿Estás listo para quitar costra?